Oye, Jiménez, ¿será que lo mataron de las Fuerzas Especiales o qué? Si es que se puede matar a ese hombre. ¿Cómo así, hombre? ¿De qué está hablando? Pues no sé, creo que le dispararon a 20 veces. Primero lo llenaron de plomo, después quemaron su cuerpo y regaron la ceniza por todo Medellín. Y según dicen, después se levantó de la ceniza y se fue a la casa de todos los que le habían disparado y los mató mientras dormían. Pura mierda. Silencio. Somos soldados del Ejército Nacional. Paren e identifíquense. Estamos muy bien armados. Señor Escobar, lo siento, pero tenemos órdenes de no dejarlo pasar. Tenemos que ponerlo nuevamente bajo custodia. Qué pena con usted, mi hijo. Desafortunadamente yo no puedo permitir eso. Con su permiso. Ni una palabra de esto a nadie ha entendido. Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda tu piel